En el 98 cumpleaños del Club Deportivo Tenerife, planteamos qué podíamos hacer para honrar los 100 años de vida del fútbol de Tenerife, junto a Sergio Matamala, que es el director editorial del proyecto, nos pusimos manos a la obra, empezamos a hablar con figuras importantes, con protagonistas de estos 100 años de vida del conjunto blanquiazul, y el proyecto fue creciendo de forma inesperada, porque es verdad que hablamos con Vitolo, hablamos con Quique Estebaranz, hablamos con Pierlui Querubino, hablamos con muchas figuras importantes del Club Deportivo Tenerife, y de pronto surgió la opción de que Valdano se sumara, que estuvo hace poco con nosotros en la presentación en La Laguna, surgió la opción de que estuviera también de algún modo en el proyecto Diego La Torre, figuras muy importantes, figuras que han marcado un antes y un después, y el colofón fue que Fernando Carlos Redondo nos dijo que sí, que estaba dispuesto a romper su silencio, después de muchos años sin dar una entrevista, después de muchos años sin hablar del Club Deportivo Tenerife, de los motivos de su adiós, de los partidos que disputó en el Estadio Rodríguez López, pues nos dio una entrevista y eso hizo crecer mucho el proyecto, que es un proyecto coral, en el que participa la fotógrafa del periódico El Día Montse Santos, participa uno de los ilustradores a nivel nacional más importantes, Daniel de la Rosa, que además es canario, y participa también en la maquetación Valeria Aguilera, y otro periodista como es Airán Gómez, con los datos y con el perfil estadístico que le da al proyecto. Y para nosotros es muy especial estar aquí, es verdad que por las circunstancias sanitarias nos hubiera gustado estar rodeados de muchos orotavenses que han comprado el libro, que han estado cerca del proyecto, que así nos lo han hecho saber, pero bueno, ya quedará para otra ocasión hacer algún acto en el que puedan participar todos los protagonistas, es para mí un honor que esté aquí José Juan Gutiérrez, que siempre decimos que uno de los objetivos del proyecto era honrar a nuestros veteranos, y la verdad es que durante las presentaciones que hemos tenido se nos han emocionado Molina, José Juan, Martín Marrero, porque son figuras que creo que merecen un respeto, una consideración y que se les honre por parte del tinerfeñismo y del Club Deportivo Tenerife. Para nosotros como librería y punto de encuentro cultural, deportivo, y como dice el libro 1922 Más que el Fútbol, es un honor poder haber contribuido con una venta, vamos a decir, casi masiva, porque ha sido quizás uno de los libros más vendidos durante todas estas navidades, y que sigue teniendo cada vez mucho reconocimiento y mucho cariño, sobre todo en la parte que me toca, pues en el norte de la isla ha sido espectacular, y bueno, se puede adquirir en varios puntos todavía, como es la propia librería del barco de papel, ha estado en Agapea, tanto en la Hortava como en Santa Cruz, en librería Luzvin en Valle Guerra, y en otros puntos importantes de Santa Cruz también, y nada, por nuestra parte simplemente hemos sido un punto de apoyo, y un punto de encuentro con los aficionados, con los lectores, y yo por mi parte, poco más a decir, agradecido que hayan contado con nosotros en este proyecto. Es un honor para mí que Mano Dasguani me haya invitado a este acto, lo quiero felicitar por el éxito que está teniendo el libro, y darle las gracias por haberme incluido a mí en este libro, y creo que forma una parte importante de la historia del Club Deportivo Tenerife. Entonces, precisamente, que haya sido aquí en la Hortava, que en la vida de la Hortava tengo grandes recuerdos, porque en mi etapa como futbolista, tuve el gran honor de que fui invitado a una parranda que había aquí, muy famosa, que participaba en la romería, que se llamaba Los Pancho Piteras, y el día que vine por primera vez que empezamos a ensayar, yo tocaba el timple, y nada, hicimos un ensayo antes de salir a la romería, y se me pusieron los pelos de punta y se me saltaron las lágrimas, porque era algo que fue de mucha emoción. Entonces, siempre he tenido ese cariño por la Villa de la Hortava, porque además también tenía grandes amigos, entre ellos a Francisco Sánchez, con el que tuve el honor de haber jugado tanto en el Tenerife como en Las Palmas, y que después, cuando fue alcalde de aquí, invitó a un entrenador que tuvimos, que todos conocen, que era Luis Moloni, le hizo un homenaje, y entonces estuvimos jugadores de esa época, como Molina, Justo Gilberto, Sergio Batista, el actual presidente del Granadilla Gatiesa, y un montón de amigos que fueron invitados a ese acto, y son cosas que nunca se olvidan. Así que quiero dar las gracias al Ayuntamiento de la Villa por haberme invitado, como digo, y nada, sé que el libro va a tener mucho éxito, porque sé que es uno de los libros que más se ha vendido últimamente, sobre todo aquí en Tenerife. Felicidades, hermanos, una vez más, y muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor las personas que están aquí, porque todas creo que representan algo importante en lo que ha sido el Club Deportivo Tenerife a lo largo del último año. Bueno, Manol, en su libro cuenta que no se atreve a que este sea el libro que simbolice estos 100 años que venimos cumpliendo con una serie de actos interesantes, en el cual en este pueblo se han hecho unos cuentos. Yo recibo una llamada de Manol hace algún tiempo con el interés de poder presentar en nuestro pueblo un libro que considero significativamente importante. Yo como docente que soy, cuando leo un libro veo sintácticamente y semánticamente la forma de cómo está escrito. Este libro que habla sobre fútbol, este libro que habla sobre personajes importantes que han sido todos en el club durante décadas. Me fijé en el capítulo de Pierre porque fue alumno mío y entonces, bueno, vi lo que contaba y el sentimiento con el cual contaba también. Yo creo que es un libro interesante, por eso nosotros hemos hecho una compra también, porque lo vamos a enviar a los colegios todos para que dentro de los libros de consulta que en los centros escolares y en las bibliotecas públicas estén, pues la gente sepa un libro que cuenta también la historia. Nuestro club es algo más que un club, el Tenerife es un sentimiento. El libro además es interesante porque, bueno, nos narra distintas etapas, distintas épocas y de lo que para nosotros es un honor que, bueno, que José Juan esté hoy aquí, que creo que es un símbolo absoluto de lo que es la historia del club en época y en etapas que nada tiene que ver con lo que los clubes son actualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!